Todo malo es chapayá. Don't with me. U持 de chapayá. Todo malo es chapayá. Este evoluto. U持 de chapayá. U持 de chapayá. Todo malo es chapayá. Wer��clá. U持 de chapayá. Suben las manos pa'l'río. Dale p'ababo. Dale pa'u'labo. Pa'lcrífao. Suben las manos pa'lriba. Dale p'ababo. Dale pa'u'lajo. Pa'lcrífao. A mí ¿a qué me importa el dinero? A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro de los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la inversión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gusta que siga su camino, siempre vestido de nido, castigo Tremenda minta, always cookie Can't you get it even on a play hooky Negativo, a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba!